¿Qué estás haciendo por Cristo? Mientras vida Él te da. ¿Sembrando estás Su Palabra? ¿O te hallas durmiendo quizá? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Te dio Su gracia? ¿Qué le darás? ¿Qué estás haciendo por Cristo, Tu Gran Rey y Señor? Cuídase el alma frígida con gracia, fernura y amor. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy esperarás? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué dio Su gracia? ¿Tú qué le darás? ¿Qué estás haciendo por Cristo? Pronto anochecerá. Ven sin tardar y trabaja, pues Cristo muy pronto vendrá. ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? ¿Qué estás haciendo hoy para Cristo? De Dios Su gracia, Tú me elevarás.